El Departamento de Policía del Magdalena Medio logró la captura en flagrancia de alias John Will por el delito de porte ilegal de arma de fuego, además de la recuperación de una motocicleta. Según las autoridades, este hombre sería integrante del Grupo Delincuencial Común Organizado Los Destructores, quienes tendrían injerencia en varios sectores de Barranca Bermeja. En Barranca Bermeja fue capturado alias John Will en flagrancia por el delito de porte ilegal y recuperación de una motocicleta. El alias John Will es señalado ser integrante del Grupo Delincuencial Común Organizado Los Destructores, quienes tendrían injerencia en la invasión La Unión, Miradores del Lago, Pozo 7 y 4 Muros. Esta persona presenta antecedentes por los delitos de porte ilegal, extorsión, conciertos para delinquir, fuga de presos y uso de documentos falsos. Actualmente se desempeñaba como sicario y estaría ligado al control territorial, la comisión de homicidios y extorsiones en la Comuna 7 de Barranca Bermeja. Es otra importante captura ya que estos sujetos son los que le están haciendo daño a la seguridad aquí en el distrito de Barranca Bermeja. Las autoridades aseguran que continúan trabajando en pro de la seguridad y la tranquilidad de los barranqueños, en trabajo conjunto con demás Fuerzas Armadas y la Administración Municipal. ¡Gracias! ¡Gracias!